hola solares en el vídeo anterior lo que vimos fue cómo ensamblar toda nuestra caja hicimos los agujeros y colocamos todos los componentes en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser cablearlo y dejarlo ya todo listo al final del vídeo ya tendremos nuestro nuestro derivador completamente listo para instalar y ser operativo vamos con el vídeo bien pues voy a voy a explicarte primero sobre sobre el circuito este es el circuito vamos a hacer y lo que vamos a hacer va a ser el cablear la placa que tenemos el dreamer y con su enchufe suco enchufe con un conmutador aquí lo que vamos a ver es lo que es el cableado eléctrico que no tiene nada que ver con las conexiones que haremos luego con el de v 32 vamos con ello como comentaba como te comentaba vamos a usar un cable de hasta 4 milímetros en mi caso iba a usar 2.5 y este circuito soportaría unos 3500 vatios máximo de pico y sería este sería el conexionado del cable eléctrico de la caja bien primero yo lo que lo que vamos a ver ahora en el vídeo que os haré una práctica sobre la misma caja primero lo que hacemos es que vamos a cablear al conmutador que es este cableamos el neutro y la fase a las dos patillas del centro eso sería lo primero que se hace después voy a borrarlo para no liarlo mucho perfecto perfecto después cablearemos de uno de los extremos a la salida del dreamer en fase y a la salida del neutro en fase es importante que las tres los tres neutros estén en la misma línea y los tres las tres fases estén en la misma línea es decir que lo que no puedes hacer es colocar aquí línea aquí un neutro de que por ejemplo en la línea esto no puedes mezclarlo siempre dentro de la misma línea ha de colocar siempre lo mismo el l l o n n n y en este caso lo que vamos a hacer es neutro 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 en esta fila de aquí y línea 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 esta fase aquí porque eso no mezclará sería directamente a corto y saltarían saltaría tu diferencial o tus protecciones que estuvieras en la casa eso tenlo mucho cuidado bien pues ya hemos visto que hemos de conectar el suco con la parte de enchufe con la parte del centro la salida a la parte superior de los conectores y lo que sería abajo con un con uno doble sería la red de la casa traemos la red de la casa y lo uniríamos a la entrada del trimmer esta es la salida esta de aquí como puedes ver no tiene no tiene mucho misterio es más bien sencillo y siguiendo siguiendo el esquema tal cual no debes tener ningún problema para para cablear además creo que él que él el esquema es bastante claro hay una puntualización que te quiero hacer que está en el esquema que está aquí y es que cuando tú conectas esta parte te hace un bypass o sea te lo pasa directamente la corriente de la calle al enchufe cuando estás en bypass eso quiere decir que anula la placa esto es interesante porque te evita tener que enchufar y desenchufar cada vez que cada vez que quieres desconectar el el gestor de excedentes porque yo me encontrado que por la noche por ejemplo si quiero calentar por la noche claro no ver excedentes no no calentaba entonces a la noche pues cambio el conmutador ya sé que es manual en futuras versiones el automático pero cambio el conmutador y por la noche con un enchufe regulable o programable mejor dicho pues me puede cargar o por ejemplo arrancarse a las seis de la mañana a los cinco de la mañana cuando aún no hay sol para para esto eso en la posición de bypass en la posición que pone aquí icas o en esa posición sí que actúa el dreamer porque la corriente pasa pasaría de la red de la casa pasaría por él por el primer y de aquí pasaría al enchufe esto es en la posición de de ohm por último hace tener en cuenta esta posición que es la posición cero o de apagado realmente no estará apagado porque tú verás funcionando en la pantalla tú seguirás viendo las lecturas en la pantalla pero apagado lo que quiere decir es que ni estás cogiendo de la red ni estás cogiendo a través del del primer o sea que ni ésta ni ésta están funcionando está encendido porque le llega alimentación pero no no deja pasar nada no calentar el agua de ninguna manera yo he considerado que me interesaba dejarlo dejarlo encendido para que siguiera la lectura porque me interesa ver la lectura la única manera de apagarlo es desconectarlo de la red de apagarlo totalmente me refiero pero esta posición lo que es la pantalla se queda encendida pero ni le entra corriente por por bypass ni le entra a través del del dreamer eso tenerlo en cuenta que las tres posiciones que son las tres posiciones que tienen conmutador bypass apagado que en principio sería que no funciona y con el gestor funcionando estas son las tres posiciones bueno una vez aclarado esto yo creo que ya podemos ya podemos ver el vídeo de lo que es la práctica del montaje del cableado de la en sí en la caja pues vamos a proceder con el cableado como veis he retirado como puedes ver he retirado el circuito para que me sea más sencillo hacer el cableado también he retirado el suco para que también me sea más simple cablear he preparado los los cables tal y como os he comentado tal como te he comentado en vídeos anteriores pues lo voy a preparar con conectores que es tan simple como simplemente se pela y se crimpa cada una de las partes y he colocado puntas huecas en el otro extremo para facilitar toda la instalación no necesitan mucho cable yo en mi caso lo que he hecho ha sido del sobrante del cable este que compré que era un largo corte una sección y simplemente los cables que me sobraron son los que voy a usar estoy usando cables de dos y medio recuerda esto son cables de dos y medio por la única razón de que yo no nunca había sobrepasar los dos mil vatios esto ya me sirve sí de todas maneras esto sólo aguanta hasta tres mil con lo cual dos y medio te puede servir en todos los casos salvo que vayas a trucar el tría que esta pieza la vayas a sustituir por una de más potencia como puede ser ésta este de 40 amperios si la sustituyes entonces sí que tendría que cambiar el grosor del cable pero vamos para este para este caso en concreto con dos y medio que es lo que hay en este largo que compré para el cable ya es suficiente a veces ya he colocado dentro del presa esto para ya he puesto el cable y lo he apretado bien esto tiene poco misterio he dejado uno de los cables más largo para que me llegue hasta el me llegue hasta el computador y he dejado también uno de mediamente largo de distancia para que llegue al suco a la tierra del suco en este caso es tierra al suco y éste lo dejó más corto porque éste va soldado aquí y luego lleva un térmico un termo retráctil para proteger la soldadura por si pones el dedo que no te dé calambre otra cosa que puedes hacer también para aislar es le mete silicona plástica le metes un punto de silicona plástica encima y también también podría servir para el caso en este caso voy a usar termotáctil y retráctil y ya vale bueno pues voy a proceder primero a colocar el suco paso mira la tierra que es lo que tengo más a mano y nada esto tiene poca historia ves con el mismo atornillado eléctrica estaría se queda limpio se está bien esto iría tal que así ves y esta parte quedaría debajo del circuito tampoco nos interesa que se vea más cable del estrictamente necesario la siguiente parte sería el neutro en este caso lo voy a poner por ejemplo arriba no hay esto no hay no hay polaridad porque se alterna o sea que lo coloco arriba de que sería este que es la fase que lo coloco en el otro vale ves ya estaría aquí ya tienes los cables tienes también él suco estaría listo quedaría tal que así y este cable de estos cables quedarían justo debajo del circuito para evitarnos para evitar que se vean pues tampoco tampoco nos dicen nada así se ven he olvidado comentarte que te adjunto un esquema de cómo ha de hacerse todo ahora mismo la parte que estamos haciendo es justo está este es el suco y estoy cableando justo al centro de del computador esto lo pones al centro yo en este caso estoy poniendo la fase abajo y los neutros arriba esto recuerda que tienen que ir todos los neutros alineados todas las fases abajo todos los neutros arriba o viceversa pero todos alineados no me pongas aquí un en el centro un neutro y aquí un una fase que la liamos tienen que ir todos los de ves que dos partes pues esta línea todos con neutro y esta línea todos con fase para evitar los cortocircuitos y que y que salga y que salga fuego que no nos interesa bien esto sería la parte de abajo del computador ves que lleva la fase ves lo que te decía fase con fase siempre siguiendo el esquema no tiene mucha complicación si sigues el esquema lo haces en nada preparas primero los cables y lo haces en nada y el otro que es este quería a esta parte de abajo ves estos son dobles que son lo que me referían en el vídeo anterior que tienen para cable más grueso entonces uso esto que esos estos verdes los uso para cables dobles porque van mejor y como es una fase que es el marrón pues abajo fases con fases neutros con neutros y este sería el que iría que más adelante lo soldaremos aquí antes de soldar no olvidéis colocarle el temor retráctil para una vez que esté soldado pues lo colocáis encima y luego y lo cerráis vale esto sería con respecto a esta parte y luego tendríamos estos cable citos que serían los últimos que corresponderían a estos a los que van a la salida recordar marrones con marrones en la misma línea y arriba estamos poniendo los neutros con esto y estaría no se me olvide pasarlo por el agujero que si no la liamos con esto quedaría conectado ya ves como mucho mejor usar es como es mucho mejor usar conectores en un momento lo tienes hecho y no es tan complicado de soldar como si los sueldas necesitas tener cierta pericia y con esto lo haces lo haces en nada con esto ya podríamos colocar arriba el circuito y ya simplemente es cuestión de colocarlo en su lugar haciéndolo coincidir con los tornillos ves ya está fijado he sacado esto para facilidad de conexionar y ya es cuestión de colocar los dos cables que salen dobles de aquí siguiendo como siempre el circuito lo colocas el marrón en la l y aprietas y el azul lo colocas en la n ya estarían conectados estos dos en su lugar que es ahí ahora tenemos que llevar estos dos que tenemos aquí los llevamos a la salida que es esta y hacemos igual el marrón lo colocamos en la l y atornillas el azul lo colocas en la n y atornillas ya está ya lo único que queda es soldar estos dos cables al fusible yo he usado este tipo de fusible de empotrar en caja pero vamos podéis usar cualquier otro primero están extrañamos un poquito las dos terminales para ayudarnos luego a soldar bien pues cuando ya hemos extrañado el cable y las dos cosas vigilar no usar un no usar un soldado muy fuerte porque esto coge temperatura podéis derretir el cable con el calor del soldador pues no podía desplazar el termo retráctil así es que lo que voy a hacer va a ser le voy a poner un punto de le voy a poner un punto de de silicona de esta derretida de plástica y oye para lo que es ya para lo que es ya vale y con esto lo dejas lo dejas aislado y así aunque pongas el dedo no no te da calambre porque ya te digo esto al calentar por eso te decía que al cuidado al usar el soldador porque el cable se calienta y coge temperatura rápido y este que y eso que este de los que dan poco calor que es un jvc de 15 vatios y fíjate el tema retráctil me la ha fastidiado hasta tal punto que no lo podía no lo podía mover hacia delante así es que mira lo dejaré puesto con con la silicona de plástica que con esto se queda se queda muy bien también y ya lo tendríamos ya es cuestión de ves ya he colocado el tornillo que faltaba el circuito el circuito ya se ha quedado fijado perfecto le he colocado los tornillos también ya por cierto este me lo ha dejado un poquito flojo con esto ya tendríamos finalizado lo que es el cableado como has visto al principio te he explicado acerca del circuito cómo hacer el circuito y aquí te he hecho una breve práctica de cómo de cómo cablear y de las pocas cosas que te puedes encontrar colocar la tapa y ya procederíamos al encendido que esto esto lo haríamos en el siguiente esto lo haremos en el siguiente vídeo porque este ya está quedando muy largo pero ves su interruptor suco el fusible planta de corriente y todo el cableado que te ha parecido la verdad es que siguiendo los esquemas está chupado es poniendo los cables donde te indican y ya está no lleva mucho tiempo hacerlo ni tiene más complicación y ya lo tenemos ya lo tenemos todo cableado todo listo y en el siguiente vídeo lo que haremos será por fin instalarlo a nuestro termo y ponerlo en marcha haremos los ajustes finales y la puesta en marcha déjame tus comentarios aquí abajo cualquier comentario o ideas que tengan lo puede dejar aquí abajo y nos vemos en el próximo que vamos a arrancar aquí al amigo gestor de excedentes